Una interfaz cerebro-computador es un sistema que permite establecer un enlace entre las señales eléctricas del cerebro humano y una computadora. Este avance permitirá a personas con discapacidad hacer una conexión que traduzca las señales biológicas del cerebro humano en ideas concretas, permitiéndoles comunicarse. Lo que deseamos es que una persona usando sus ondas cerebrales, entiéndase digamos la persona solo imaginando cosas, pueda controlar algo en un computador. ¿Qué es ese algo? Puede ser mensajes, o sea comunicación o puede ser acciones. Entonces está dirigido a personas que por algún motivo no puedan comunicarse o realizar acciones. Por ejemplo, alguien que no pueda articular palabras, que no pueda hablar. El proyecto se denomina Desarrollo de una interfaz de comunicación con ondas cerebrales y algoritmos de clasificación de imágenes auditivas, el cual combina la ingeniería eléctrica, la matemática y la medicina. Para evaluar la tecnología, participan voluntarios en las pruebas. Cuando la persona ingresa, se colocan electrodos en su cabeza con un gel conductor y otro fijador. Luego se entrena al computador con los sonidos y los silencios para que pueda diferenciarlos y se le pide a la persona que piense en ellos para evaluar si la computadora es capaz de discernir correctamente una señal de la otra. Nuestra investigación va más dirigida a imaginación auditiva, o sea, que la persona imagine la percepción de un sonido. Ha dado resultados prometedores en el sentido de que es viable explorar más si alguien puede usar ese tipo de imaginación. La forma más común es imaginar movimiento, imaginar movimiento de la mano derecha o la mano izquierda, ¿verdad? Este proyecto es parte de una investigación desarrollada por el Laboratorio de Investigación en Ingeniería Biomédica de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la UCR y está inscrito en el Centro de Investigación en Neurociencias de la UCR. La investigación continuará por dos años más con el fin de obtener los resultados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!